Hola, soy Sergio Ares, delegado de la quinta UIP con base en Malaja y con indicativo de servicio Apo29. Desdobladas sus sedes y las iremos conociendo el porqué de esto y sus particularidades que tienen. Ya lo iréis comprobando a lo largo de esta pequeña charla de hoy conocemos y para ello pues tenemos al compañero Ares, al oficial Ares de la quinta unidad, con el cual vamos a conocer una de las dos bases que tiene la quinta UIP en Andalucía. Ares, bienvenido a permiso para clave. Muchas gracias, Pedro. Es un placer estar aquí con vosotros y poder comentar este ratito. Nada, gracias a ti por aceptar, igual que al resto de compañeros, para conocer a esta bendita y esta gloriosa unidad que son en la UIP. Ya lo decíamos al principio, Ares, el tema este del desdoblamiento, para quien no lo sepa, ¿por qué se hizo en su día? ¿Optimizar unidades por el tema de las características de cada ciudad en la que está radicada la base de la UIP? Bueno, pues en principio en su día se realizó este desdoblamiento un poco por el tema operativo, por el tema de que, como bien sabéis, Andalucía es bastante extensa y tenemos la parte occidental y la parte oriental. Nosotros nos encontramos en la parte oriental. Entonces, para cubrir un poco más de ámbito, digamos, de fuerza o tener un poquito más de reacción posible, si hubiera cualquier evento o cualquier circunstancia, pues se desdoblaron las bases. Entonces, resultando como aquello, pues las tres grupos que tenemos en Málaga actualmente y los dos que tenemos en Granada. Bueno, aunque tenemos el mismo ámbito preferencial de actuación, es verdad que estamos diferenciados en cuanto al trabajo diario, porque, bueno, lógicamente cada uno tiene su ciudad de actuación y el ámbito que corresponde a cada una. Y por eso yo creo que se hizo un poco por tema de economizar también medios y también un poco agilizar lo que sea cualquier vicisitud que surja a lo largo del tiempo que hemos estado. Sí, al final se trata de optimizar recursos y, sobre todo, una rápida respuesta a la hora de cualquier incidente al estar situados en el ámbito de la Jefatura Superior de Policía, porque, en principio, aunque tiene un grupo menos, la Jefatura Superior, digamos, o de quien depende, es Granada. Exacto, eso es, Pedro. Realmente la Jefatura Superior es Granada, es donde tiene la sede. Y, como bien has dicho, pues sí, tienen un grupo menos. No obstante, nosotros somos tres grupos y, bueno, ellos son dos. Pero, vamos, al final compartimos muchos servicios porque, como es lógico, nosotros acabamos de llegar ahora hace el domingo y vinimos de Granada y estuvimos allí colaborando con ellos con el tema de las Fuerzas Armadas y, generalmente, recíproco la colaboración porque estamos muy parejos en servicios. Bueno, también compartí vuestro indicativo, vuestro indicativo Gamo. Y, bueno, pregunta de examen para todos aquellos que quieran acceder porque estas de las que van a pillar, incluso, es mucho lioso, es muy lioso para los que estamos dentro. Esos Gamos, ¿cómo están distribuidos? ¿Cuál es el numérico de cada Gamo en la Jefatura y en la Comisaría Provincial de Málaga? Es una excelente pregunta, se podría decir. Aquí, bueno, lo que me toca a mí, porque, bueno, yo estoy en Málaga y es donde tengo más relación y donde puedo testar directamente cómo están los grupos. Sí que te digo que es una unidad dentro de las que yo he estado. Yo me voy a extender un poco, ¿no? Voy a parecer un poco a vuelo cebolleta, pero, bueno, yo he estado 10 años en la UCI. He pasado también por la primera. También estuve en Valencia en su momento, que fui policía allí. Y, bueno, tengo muy buenos recuerdos de todos los sitios. Y es verdad que el numérico varía bastante de las unidades. Aquí sí que te puedo decir que, por ejemplo, en Málaga tenemos un numérico bastante elevado. Por ejemplo, en el tema de oficiales estamos prácticamente al 100%, por no decir al 100%, quitando los equipos de mando que pueden, ya sabéis, tienen un oficial. En algunos casos sí, en otros no. Y los demás, en cuanto a policías e inspectores, las tres plazas están cubiertas y estamos en un elevado porcentaje. Granada me consta que sí que tiene más déficit de funcionarios, pero no te puedo especificar concretamente en las categorías que tienen más déficit o que tienen menos gente. No te lo puedo decir porque es verdad que es una unidad que, aunque trabajamos con ella muy directamente, tampoco la puedo testar tan directamente. Es lo que te puedo comentar. Pero vamos, a lo que es el numérico general sí que estamos en un elevado. Vamos, digamos que es elevado. Sí, podemos decir y también lo comentamos con los compañeros de Los Lobos de Sevilla, que, digamos, sois tres de las unidades más atractivas a la hora del movimiento interno de la SUIP, como pueda ser Sevilla, como pueda ser Málaga y Granada, que es muy atractivo. Bueno, ya, a ver, quitando tópicos de que pueda ser el sur, se vive muy bien, hay trabajo, etcétera, etcétera, pero son de las unidades más atractivas junto, a ver, me voy a tirar a la piscina junto con Pamplona. Sí, sí, sí. Sí, a día de hoy yo creo que Málaga, concretamente, es una unidad muy, muy, muy atractiva. De hecho, yo sé de bastantes compañeros que, bueno, que me comentan que quieren venir para acá y ahora, pues, a día de hoy es bastante, no muy complicado, pero sí que es verdad que necesitas un cierto baremo. Y, bueno, no solo porque se vive bien en el sur, que es evidente, se vive muy bien en el sur, sino porque al final, bueno, pues, son unidades que tienen un servicio que es bastante, tienes, es muy abierto, quiero decir, que tienes un montón de servicios, es muy pluriservicial, como digo yo. Entonces, a mí, como unidad, me completa mucho, quiero decir que estoy a gusto. Bueno, Ares, como nos suelen preguntar bastante por mensaje privado o directamente cada vez que publicamos por nuestras plataformas esta serie de píldoras acerca de la UIP, para hablar en años, ya sé que es complicado y que varía de un año a otro, pero, ¿más o menos dónde podríamos establecer la media para que un compañero que accede a UIP pueda acabar en Málaga? Bueno, pues, a nivel, yo, a nivel de policía, que no creo que más o menos es lo más general, podría decir que están en torno a los 4 o 5 años en baremando, en cualquier otra unidad, lógicamente. Pero, claro, esto, como bien has dicho, al final es un poco complejo porque cada año evoluciona en función de las bajas que haya o de que otros tipos de unidades, a lo mejor, cojan un poco más de fama o se pongan más golosas por el concepto que sea. Ahora, pues, digamos que está un poco más de moda venir para el sur porque la gente dice que se vive mejor, que yo creo que sí, que es evidente, y que, bueno, pues, son unidades, como bien has dicho, muy atractivas. Entonces, yo creo que en torno a los 4 o 5 años, más o menos, un compañero ya puede optar, en cuanto, si todo sigue en esta progresión normal. Pero, claro, hay que atender luego a circunstancias externas que son posibles bajas y que jefatura, pues, como luego disponga, que a lo mejor saca un numérico mayor, que eso puede ocurrir alguna vez. Sí, claro, efectivamente, al final, pues, no es una regla exacta, una hemotécnica que digas, es que 2 y 2 son 4 todos los años porque un año puede ser 2, otro 4 e incluso otro 6. Otra de las preguntas que recibimos mucho, y precisamente esta semana la hemos vuelto a contestar, son muchos de los compañeros, pues, todavía opositores, que nos preguntan acerca de la carrera dentro de la UIP, el tema de ascensos. Y aprovechando que tú eres jefe de equipo, que eres oficial, que puedes explicar acerca de los ascensos, que aunque nosotros ya se lo hemos dicho por privado, pero para que certifiquen que nos estamos mintiendo y que es verdad lo que les decimos. ¿Qué pasa cuando asciendes de policía oficial dentro de la, o sea, dentro de la especialidad? Vale, pues, mira, yo hablo de mi experiencia y, bueno, y lo que veo que ahora está pasando con los compañeros, ¿vale? Yo tuve la suerte de ascender en el 2010, yo estaba en la unidad de Valencia, allí en el Osorca, aquella, y, bueno, tuve que salirme un año y medio fuera de la unidad porque no volveremos, cuando intente volver a entrar directamente no pude, no tuve esa opción. Y es relativamente sencillo luego poder volver como oficial, como oficial es relativamente sencillo. Yo, por ejemplo, el paso ahora que tengo que dar, que es para su inspector, si Dios quiere, me queda ya, acabo ya la carrera ahora en un mes y todo va normal. Y en cuanto salga a las plazas, pues, me presentaré. Es un poquito más complejo, pero, bueno, más que nada porque tienes que hacer el curso. Ya sabes que son cinco semanas de curso ahora de su inspección. Y, al final, bueno, el trabajo tampoco varía tanto porque yo me he tirado muchos años de jefe de su grupo, tanto en la UCI como en la primera estuve de jefe de su grupo todo el tiempo que estuve. Ya que alguna vez, pues, también, evidentemente, cuando su inspector no está, pues, también te toca o cuando hay circunstancias, pues, también tienes que hacerlo. Yo sí que animo a todos los compañeros, siempre animo a realizar una carrera profesional, tanto estar dentro de la UIP como fuera, en cualquier circunstancia. Y aquí, pues, no deja de ser otro sitio. Sí que es verdad que nosotros, nuestra queja o nuestra demanda siempre ha sido que se facilite un poco esa carrera profesional y poder seguir en las unidades. Porque, al final, es mucho más complejo para nosotros que para otras especialidades. Me explico. Yo, Hacienda, soy inspector y, en verdad, que tengo que hacer un curso, pero ha habido casos que gente que lleva aquí toda la vida, por ejemplo, de policía oficial, como en mi caso, a lo mejor que yo llevo de aquí ya muchos años, y luego no les han dado la posibilidad por lo que sea, porque en el curso han dicho que no son válidos. Porque son incongruencias, por una parte, que no tienen nada que ver con lo que sería la realidad. Porque si yo puedo ser, estoy capacitado, como muchas veces hago para ser jefe de su grupo, entiendo que también estoy capacitado para pasar un curso, salvo que haya una circunstancia excepcional o que haya un problema que se vaya de lo que es lo común o que haya una merma de mis capacidades psicofísicas que entiendo que se determinarían antes de hacer un curso. Pero eso es una opinión muy personal. Creo que comparten muchos compañeros y que es una demanda que desde hace bastante tiempo es una demanda que llevamos ya mucho tiempo con ella y que creemos que sería de justicia que se reconociese en la UIP como se ha reconocido en otras unidades tipo caballería o tipo TEDAS, donde sí que tiene la posibilidad de seguir, ya que el que entra aquí es porque verdaderamente nos gusta. Creo yo, vamos, es una opinión muy personal y que la dejo ahí un poco por si algún alguien la escucha y, oye, puede tomar nota, que siempre a nivel de alguien que pueda llegar puede resultar. A ver, nos consta que desde las altas esferas nos ven a ver si recogen el guante y se animan finalmente a participar también. Y sobre todo de coger ese guante que acaba de lanzar el oficial, porque sí que es cierto que si ya el curso de ejecución para escala básica es, bueno, estamos aquí entre amigos, vas a decir, es jodido. El de su inspección no te quiero ni contar y el de los inspectores pues ya ni te cuento. Y sí que, vamos, todos conocemos casos, como muy bien acabas de decir, de carrera en la UIP de policía, de oficial, de su inspector, llegar al de mando, el de inspector y decir que no da el perfil UIP. Es incongruente, me he tirado toda la vida al UIP ejerciendo de actal de jefe de equipo, jefe de subgrupo, incluso de jefe de grupo en algunos casos. Hay subinspectores que, por desgracia, tienen que hacer de jefe de grupo y que después digan que, pues, no das el perfil. Es un poco extraño, pero bueno. Ares, perdón, la verdad, sí. No, digo que sí, que la verdad que es, como hemos dicho, un poco incongruente, la verdad, pero bueno, es una de las particularidades que tiene la UIP. Y, bueno, al final, pues, es nuestra reivindicación que espero que algún día se consiga poder cambiar eso. Pues, ya te digo, no es lo mismo y esto ya también es un poco personal. Yo ya ascender o hacer un curso, pues, ya no tengo la edad que cuando entré aquí. Yo entré con 28 años e hice un curso. Entonces, claro, ya los años no pasan en balde. Es normal. Hay subinspectores que son más jóvenes y para ellos es mucho más fácil. Que yo entiendo que, ojo, que tienen que entrar también de fuera y no tiene por qué ser excluyente no haber estado en la UIP, ni mucho menos. No, para nada, para nada, por supuesto. No se malinterprete mi discurso porque aquí hay gente validísima que ha estado 20.000 años en judicial o han estado en un Z o han estado en otros lugares y aportan ese plus de sabiduría que, a lo mejor, nosotros no es que no lo tengamos, sino que, a lo mejor, por llevar tanto tiempo en esta especialidad, sí que nos cuesta un poco más porque no lo vivimos día a día. Y siempre suma aquí al final del equipo y la suma de todos hace un conjunto que es lo que nos da la potencia y nos da esto que somos. La familia UIP es las particularidades del orden público que o te gusta o lo odias y eso es así y las vocaciones del orden público, puedo hablar en primera persona, te puedes saltar a los 14 años o 15 de carrera y, pues mira, te vas a hacer el curso y si el físico te da, porque, como bien ha dicho Ares, no es lo mismo pasar el curso en tu dulce veintena que la trintena o mucho menos en la cuarentena. Pero bueno, que la UIP está abierta para todo aquel que se quiera presentar al Zem y, de hecho, aquí animamos a todo el mundo y, de hecho, hacer estas píldoras para ir conociendo a todos los grupos de UIP porque ya veis que es una gran familia, aunque no nos conozcamos físicamente, el hermano que tiene el león en su brazo es un hermano más para nosotros y daríamos, vamos, la vida por él si hace falta, al igual que por el resto de cualquier compañero de plantilla, por supuesto. Ares, te vuelvo a volver a hablar del numérico, antes me he expresado mal, pero me quería referir antes al tema de los indicativos. ¿Cómo están repartidos esos cinco grupos, 10, 20, 30, 40 y 50, entre Granada y Málaga? Vale, pues mira, te comento. En Granada tenemos al GAMO 10 y al GAMO 50, que serían los dos grupos que están ahí establecidos. Y aquí en Málaga somos GAMO 20, 30 y 40. Yo concretamente comparto el GAMO 20 y aquí estamos los tres grupos de Málaga. Así están repartidos, ¿vale? Y entonces lo que sí que hacemos es la unión general, que son los cinco grupos, y ahí ya se distribuiría en función de lo que el jefe de unidad determine. Pero vamos, el reparto es eso, dos en Granada, que son 10 y 50, y tres en Málaga, que son 20, 30 y 40. Habéis escuchado, ¿no, compañeros? Pues tomad nota, que eso puede ser que caiga en el examen. Bueno, ya lo hemos dicho. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Efectivamente. Ares, el tema de las salidas, ya, por ejemplo, vimos que los compañeros de Jaguar de Barcelona, pues felizmente ya han entrado un poco dentro de sus posibilidades en la rosca de salidas. Valencia, que los Orca, pues suelen viajar bastante como una unidad expedicionaria y con un ámbito de adaptación que tienen bastante grande. El tema vuestro de las salidas, ¿cómo lo tienes establecido? ¿Vais a la par Granada y Málaga o cada uno va por su cuenta? Y sobre todo, ¿dónde viajáis? Vale, mira, lo que se refiere a las salidas de larga duración, ¿vale? Que nosotros tratamos de salidas de larga duración aquí en esta unidad, concretamente a las que tienen más de 10 días. Ahí sí que tenemos una rueda. Hay una rueda en la que viajamos los 5 grupos y en función de que le vaya tocando. Entonces, bueno, pues en función de esa rueda, con el coeficiente de días que llevemos de salida, pues vamos desplazándonos y según te vaya tocando, pues va saliendo. Luego hay, lo que estamos haciendo ahora sí que mucho, que es lo que más ahora estamos llevando y sobre todo llevamos bastante tiempo atrás con este tema, son lo que llamamos micro salidas, que son salidas cortas, ¿vale? 3-4 días. Yo concretamente ahora vengo de Granada, pero he estado en Sevilla anteriormente y anteriormente también había estado en Sevilla. Luego estuve en Algeciras y hace poco también estuve, ahora dentro de poco tenemos también Córdoba, ¿vale? Entonces, son micro salidas pequeñas, 3-4 días, que es verdad que son a lo mejor apoyo en el fútbol, es algún tema de traslado de droga o a lo mejor que tenemos que colaborar con una unidad, con lo que sea, una entrada, un registro o lo que dispongan. Y sí que el tema es así. Luego tenemos las salidas grandes, que sí que son las que voy a aprovechar, si me permite, Pedro, para hacer otra reivindicación. Que casualmente ahora con el tema que es más complejo, que es el verano, que es cuando más carga de trabajo tenemos. Nosotros, por ejemplo, vamos ahora, yo voy ahora a Ceuta, ¿vale? Yo voy a final de mes, voy a Ceuta, voy 14 días. Y se ha dispuesto ahora para todas las unidades, no solo para la quinta UIP, se ha dispuesto para todas que vaya solo un subgrupo a este tipo de salidas durante el verano, durante los meses de junio, julio y agosto. Entonces, ahí sí que nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Nos parece que es una medida que no sabemos bien de dónde viene, pero sí que si alguien puede tomar también nota, nos ve, que tenga en cuenta que habitualmente los que ya hemos viajado hace muchos años a Ceuta y a Melilla, ahora, por suerte, ya no está con esa carga de trabajo que hay, porque antes eso sí que es verdad que era un poco el salvaje oeste, ahora está un poquito más controlado. Pero creemos que un subgrupo es muy poca fuerza para cualquier circunstancia que pueda ocurrir ahí, ya, aparte de la carga de trabajo que conlleva ya solo la frontera, que lleva mucho. Entonces, no entendemos y no sabemos de verdad bien de dónde ha salido esa instrucción de que ahora mismo solo viaje un subgrupo a nivel de toda España, porque esto es a nivel de toda la subgrupo. Entonces, y es la demanda un poco que nosotros tenemos también en ese aspecto, porque consideramos que en una carga de trabajo más excesiva, como precisamente es el verano, que sí que hay un paso del estrecho, que aparte se refuerzan las fronteras, se ciras, el tema puerto, no entendemos cómo la UIP, casualmente, que somos una unidad que vamos expresamente a colaborar en frontera y hacer todo el tema del paso del estrecho, pues se reduzca el numérico a un subgrupo. Ya te digo, en mi caso, nosotros vamos, yo voy a finales de mes, vamos 15 días, voy del 26 de junio al 11 de julio, pero insisto, creo que un subgrupo, creo yo, y me consta que es el parecer de prácticamente la mayoría o totalidad de la UIP en la que yo me encuentro, no consideramos que es irrisorio para cubrir un servicio que siempre ha demandado una alta cantidad de funcionarios. Pues, aparte, Ares, si nos vamos a lo estrictamente a ser legalistas, cuando uno se va al temario de acceso a la especialidad o de un reciclaje, te dice que la unidad mínima de intervención en orden público es un subgrupo. Entendemos que en una salida el subgrupo no va a trabajar entero, se partirá en dos equipos. Pues de ahí esto, Pedro, nuestra demanda, consideramos lo mismo que acabas de decir, es que no os lo digo yo, lo dice un temario y lo dice la normativa, o sea, quiero decir, nosotros no aceñimos estrictamente a eso. Entonces, al final, la unidad, como bien has dicho, el elemental de actuación es el subgrupo, entonces, en orden público, en cualquier tema de orden público que haya, vamos a tener que estar todos, que no pasa nada, nosotros sabemos perfectamente dónde estamos, sabemos... Salidas, está de salida y para lo que se está. Exacto, es indudable el compromiso total y absoluto de todos los compañeros en cualquier sitio donde estamos, eso sí que no me cabe ninguna duda porque siempre que han venido maldadas hemos dado el do de pecho y son gente que siempre se ha respondido, no ha habido ningún problema, pero consideramos que en previsión de que pueda ocurrir algo un poco más complejo, un subgrupo está muy cojo para una salida de 15 días y más a un tema que es verdad que la frontera ha bajado mucho, pero puede la igual que baja, esto en cualquier día se te complica y es más complejo. Entendemos nosotros, o yo por lo menos, hablo en nombre de mí, pero creo que en nombre de más gente. Sí, totalmente. Y bueno, ya lo tocó el compañero Sales de los Orca, de la tercera UIP de Valencia, el tema de las dietas, obviamente, pues, obviamente nos adherimos todos a que están desactualizadas porque desde los años 90 no se ha tocado ni un solo céntimo de euro, pero claro, también abogaba por el tema de la disposición adicional décima, que parece ser que cuesta un poco que sea introducida para los desplazamientos de las unidades y solo en verano, cuando debería ser algo que, al ser unidades expedicionarias que suelen viajar mucho, creo que saldría todo el mundo beneficiado. Pues sí, Pedro, desde luego, estoy en tu línea, realmente. O sea, al final también consideramos que el tema de, como bien dijo Sales, y creo que con buen criterio, el tema de las dietas es una cosa que, bueno, que es una reivindicación histórica porque el Real Decreto es del 2002 y creemos que la, bueno, es que es evidente que la caristía de vida ha subido bastante respecto al 2002, como para que no haya una actualización de las dietas, porque cada vez nos es más complicado, pues, buscar sitios donde sea acorde a lo que nosotros tenemos como dieta, que al final somos grupo C, es verdad que los subinspectores e inspectores tienen un plus más, porque los nuestros no son dietas, son pluses, aquí no solo hay que leer el Real Decreto. Y bueno, pues sí, es una reivindicación que ya empieza a ser casi histórica, porque ya empieza a ser histórica, pues ya llevamos bastante tiempo con eso. Y también igual consideramos que la administración o la dirección general, en este caso, podría tener a bien establecer la disposición adicional décima, que nos daría un poco más de abanico respecto a lo que es el tema de alojamientos y sobre todo que nosotros muchas veces, y es lo que también demandamos, nos salen las comisiones de servicio de un día para otro. Entonces, es muy complicado buscar un hotel, y esto lo digo para la gente que está de fuera y que no conoce la idiosincrasia de las unidades, es muy complejo buscar un hotel, a lo mejor, para 40, 50 personas. Claro, tienes que buscar rápidamente. Más ahora en verano. Exacto. Y luego en verano, la vicisitud del verano, las particularidades de cada sitio, a lo mejor te vas a una ciudad grande y sí que te da ese abanico de posibilidades, pero hay que entender que a veces no vamos a ciudades grandes, a lo mejor vamos a un sitio donde... ¿Melilla, por ejemplo? Claro, Melilla. Melilla o Ceuta, que hay lo que hay, no hay más. Exacto, eso es, Pedro, como bien dices, Melilla, que es lo que hay. Melilla nada para más, Melilla tiene una infraestructura y es lo que hay. Aparte que los GRS constantemente están ahí, por ejemplo, y ellos tienen ya copado mucho tramo. Más luego la BRIC, que también va, otras unidades de fuera también nuestras, que también tienen, lógicamente, que buscarse su alojamiento. Entonces, a nosotros sí que nos vendría muy bien la disposición adicional décima, que consideramos que sería una medida que no afecta negativamente, creemos, a la administración, ni económicamente, simplemente es que alguien la firme, que la tenga que firmar, que será, me imagino que será el Comisario General de Seguridad Ciudadana, no sé quién será o quién sea, que no lo sé, no tengo ni idea. Sí, porque, a ver, hay que ser realista, es más fácil que se apruebe o que implante una disposición adicional décima que cambie en el importe de la dieta, porque yo me he informado un poco con los compañeros del Comité Nacional, pues al final es algo que ya depende del Gobierno, depende de aprobar, hay que mover muchas, muchas fichas como para que actualicen las dietas, yo creo que la opción más fácil y más realista sería una disposición adicional décima durante todo el año, porque es curioso que tú vienes de Melilla, hay compañeros ahora mismo de la tercera en Baleares, y este mes no les cubre la disposición adicional décima, pero el mes que viene sí, o sea, es de locos, es de locos, pero es así. No tiene mucho sentido, la verdad, y al final, pues joder, lo que estamos comentando, que tampoco cuesta tanto y darse unas facilidades que, oye, que somos una unidad que nos caracterizamos por la potencia, como bien dice, y flexibilidad, viene en el temario también, ¿no? Y la flexibilidad es eso, tener que dar facilidades por si nosotros somos flexibles a la hora de movernos, pero claro, hay que dar facilidades también para que el compañero pueda establecerse y dignamente dentro de lo que es algo digno, porque al final muchas veces nos buscamos la vida en última hora y es un jadeo, porque yo he estado en un equipo de mando y de verdad es muy complicado, muy complejo, tiene que estar buscando un hotel, un compañero no va, este... Bendito equipo de mando. Uf, se trabaja, se trabaja en un equipo de mando y es normal, al final, bueno, cada uno tiene que asumir su parte y su trabajo, yo no me quejo por trabajar, nunca me quejaré, pero sí que a nosotros creo que nos gustaría, bueno, yo hablo siempre en plural porque considero que llevo una pluralidad de personas con las que hablo y testo esto y a lo mejor es muy atrevido, pero es verdad, y sí que nos haría muy bien, pues eso, un poco, que se pueda dar esa disposición adicional décima, que creo que es una reivindicación que otras unidades, lógicamente, no me voy a meter, si la tienen, que es normal y nosotros consideramos que es genial, que todos los avances que tengan los compañeros nos parece genial, pero me gustaría que la UIP no se quedase atrás en esos avances y como bien has dicho ya, postillo, es muy difícil cambiar las dietas, no porque nos afecte solo a nosotros, porque al final, esto lo explico un poco para la gente de fuera, las dietas son a nivel estatal, me explico, estamos en un grupo C de nivel del Estado, quiere decir que las dietas afectan a todos los funcionarios del Estado, tanto sean policías como no, administrativos, sean del sector que sean dentro de la administración que van a viajar con esas dietas, entonces es más complejo. Sí que hubo hace poco una reivindicación, recuerdo, de comisiones obreras respecto a las dietas para el tema funcionarial que nos hubiese salpicado para bien si se hubiese llegado a algo que de momento desconocemos, pero bueno, a ver si con la adicional décima, si tienen a bien la Dirección General de Policía, le agradeceríamos bastante, sería para mí, hablando mal y claro, un detallazo. Y un incentivo, y un incentivo quizá a la hora de hacer a la especialidad. Bueno, Ares, para ir terminando, quiero tocar el tema que has dicho tú antes de cuando vienen maldadas, hemos visto que, por desgracia, el tema del fútbol es algo que está de rabiosa actualidad, el Málaga, pues, tristemente descendió del fútbol profesional a primera ref y hubo unos incidentes con la afición, pero, felizmente, el Granada ha subido a la Liga Santander a primera división, con lo cual Andalucía va a tener cuatro equipos en primera división, como son el Sevilla, el Betis, el Granada y el Almería, que se ha mantenido en la última jornada en primera división. ¿Cómo os va a afectar esta tesitura especialmente a vosotros? Pues, te comento, la verdad que es una excelente pregunta y una incógnita, porque aquí hay diversidad y disparidad de opiniones al respecto. Yo tengo la mía particular, te voy a dar la mía y la que mayoritariamente predomina aquí entre los compañeros. Hay compañeros que dicen que nos va a afectar negativamente en cuanto al tema de Málaga, porque el descenso a la primera red, como bien has dicho, sí que conlleva, a lo mejor, un tema territorial más complejo, porque hay equipos que antes no tenían la posibilidad, a lo mejor, de venir a la Rosalía a jugar un partido y sí que van a poder, o sea, me explico, el tema, pues, a lo mejor, el Marbella, que creo que está en primera red, o bueno, los equipos de estos cercanos, muy cercanos de la zona, ¿no? Entonces, sí que no sabemos cuánta cantidad de gente son capaces de mover. Evidentemente no es un partido de primera división, pero sí que luego este tipo de partidos conlleva, pues, a lo mejor, más radicalización en cuanto a la gente que viene, porque son gente que, pues, son muy seguidores de su equipo, nos han visto en una situación así. Entonces, es un poco complejo, no complejo, sino no sabemos realmente si nos va a afectar para peor o para mejor, si vamos a tener menos carga de trabajo o más carga de trabajo. Yo, particularmente, creo que sí que va a afectar negativamente en cuanto a los desplazamientos, porque es verdad que son desplazamientos muy cercanos. Hay, a lo mejor, equipos muy cercanos. Y que es personaliciente jugar a la Rosaleda. Para muchos equipos que, igual, nunca jamás habrían pensado jugar en un marco así y, por el descenso, pues, se van a ver en esa de poder jugar a la Rosaleda y, quieras o no, desplazar a unos cientos de aficionados, como poco. Exacto. Eso es lo que yo pienso también, que en ese caso sí que tendremos que estar un poco más alerta y tener en cuenta que, bueno, pues, habrá partidos conflictivos que, lógicamente, no traerán tanta gente, pero sí que nos demandará especial atención y mucha dedicación. Y luego está el tema del Granada, que también nos va a afectar. Eso sí que nos va a afectar, lógicamente, porque Granada, pues, ya, bueno, claro, jugar a partidos ya de primera división conlleva que hay muchos desplazamientos y que son partidos que luego la Oficina Nacional de Deportes suele clasificar o calificar muchos de alto riesgo. Por lo cual, mínimo, los dos grupos de Granada, aunque ya tengas un grupo fuera u otro grupo no pueda ir o solo pueda ir un grupo, lógicamente, no para arrastrar a los de Malaga, que vamos a tener que estar haciendo fútbol bastante constante. Por lo cual, estamos en una balanza ahora mismo. No sabemos, no sé decirte a ver cómo... Son unos meses de incógnitas hasta que empiece la temporada a finales de agosto, que ya, pues, al final, pues, se irá viendo todo cómo se van desarrollando los acontecimientos. Eso sí, no sé, a la espera y ya está, pero bueno, el fútbol es una cosa. Claro, como siempre, a la espera y a lo que salga, pues, ahí está la locambo. Venga, vamos con la penúltima, Ares. Te la voy a dejar votando a ver si me rematas dentro o fuera. Si yo te digo copago de espectáculos deportivos, ¿tú me respondes? Yo te respondo que, por favor, ya. O sea, eso sí que es una demanda muy histórica y consideramos que, bueno, al final el fútbol no deja de ser un espectáculo privado. Voy a hacer un poco de campaña, pero es que es verdad, el fútbol es un espectáculo privado. Nosotros somos policías, somos plenamente conscientes de que conlleva un problema de orden público en muchos partidos que, lo que es de estadio para afuera, tenemos que llevar, tenemos que controlar porque es nuestra función, pero consideramos que el copago debería ser implantado por quien tenga que implantarlo en este caso o porque nosotros al final no dejamos de hacer también una labor dentro del estadio que es un espectáculo, como bien digo, privado, que conlleva a una liga de fútbol profesional que tiene unos sueldos, que tiene unas bases, que tiene un dinero que reparte como ellos quieran porque es una sociedad anónima o como ellos consideren, pues son entidades privadas, pero claro, si tú demandas la función de la policía o absorbes ese tipo de recursos de la policía, yo considero que deberías de también pagar a cada policía por el servicio que se hace porque no pasa nada, es un extra y oye, no está de más. O que repercuta, sí, muy bien, obviamente que se paga un servicio extra, o que repercuta la unidad, ya sea en renovación de materiales como aquellas furgonetas que, bueno, donó, donó entre comillas la liga a la UCI, que fueron las únicas Volkswagen que hay que están ahí en Madrid, que al final, a ver, ahí yo también voy a dar mi punto de vista, son unas migajas para todo lo que genera la fuerza de orden público, como pueda ser UPR, como pueda ser UIP, incluso algunos GOR, vamos a reivindicar la figura de algún GOR o de GAC que los pobres en categorías como segunda red o primera red, donde no se toca el fútbol profesional, les toca comerse partido y a veces verse en situaciones bastante complicadas. Muy de acuerdo contigo, Pedro, muy, muy de acuerdo contigo y lo que, como bien has dicho, es que al final esto se trata, perdón que se me había ido la imagen, no sé si se ha llegado ahí. Nada, todo perfecto. Bueno, a ver, es lo que estamos diciendo, es que al final estamos haciendo una labor que es un estamento privado, o sea, hay que decir, el fútbol no deja de ser una liga de fútbol profesional, privada, que tiene sus estamentos, tiene su reglamento y tiene su propio marco de actuación, que está muy bien, es un espectáculo que es verdad que conlleva y mueve un montón de gente y es asumible que el tema de orden público lo tengamos que llevar nosotros, es asumible, pero bueno, consideramos que el dar dinero a un policía por realizar una actuación que es dentro de, no conlleva, sobre todo con los sobresueldos que hay en la liga de fútbol profesional, es que no estamos hablando de gente que gana... Incluso miloristas, precisamente. Es que estamos hablando de gente que tiene unos sueldos mega millonarios y al final entonces se desprestigia un poco la labor de la policía, se está asumiendo como un rol que al final cada vez cogemos más competencia y que, insisto, se hace porque es que la gente está encantada de hacer el fútbol y lo hacemos gustosamente, si es que nosotros no tenemos ningún problema, estamos más que curtidos en 20.000 partidos y a las pruebas, me repito, siempre los servicios suelen salir el 99,9% excepcionalmente, salvo algún caso que, bueno, pueda haber, pero que en España creo que somos un referente bastante... Voy a ser un poco vanidoso, pero creo que mundial, somos un referente mundial. Sí, sí, sí. En el tema de orden público y más concretamente en fútbol, de hecho, permíteme, voy a meter la cuñita, yo recuerdo hace años cuando hicimos aquí la Copa Libertadores que recibimos las felicitaciones de prácticamente todo el mundo por el buen trabajo que realizó la WIP, tanto desde la cúspide hasta el último policía que estaba haciendo seguridad en los vehículos, se realizó una magnífica labor, fabuloso y todo salió excepcional. De hecho, recuerdo que estábamos ahí en Castellana e incluso los propios aficionados de Boca y de River nos daban la enhorabuena, nos decían que daba gusto con la policía aquí, cómo había salido todo. Entonces, no creo que se mueva allí. Claro, eso es. Encima, creo que, no sé, tampoco decimos que se nos pague una barbaridad, que es como el tema de las dietas, pero, hombre, sí que un reconocimiento, al final el reconocimiento o el tema de felicitaciones a nadie le disgusta. Y si hay luego que tienen carmedallas, felicitaciones, desde luego no nos va a disgustar porque estamos aquí para hacer una carrera profesional, para hacer lo mejor que sabemos y podemos. Pero sí que, al final, el tema económico es por lo que estamos, estamos trabajando y pues también una recompensa, yo creo que sería, voy a permítemelo, que alguien tome nota también y a ver si también nos escuchan en ese aspecto. Sí, y aparte hay que recordar a todos los aficionados al fútbol que desde bastante antelación, fácil, un par de horas antes ya podéis ver a los compañeros de UIP o de UPR dando vueltas por el estadio, iniciando el servicio y una vez que acaba todavía siguen allí. O sea que no es un servicio, digamos, cortito precisamente. De ahí la reivindicación del compañero del oficial Ares. Pues vale, venga, ahora sí que sí la última y te voy a pedir el marroncito, un regalo envenenado que han hecho ya todos tus compañeros y obviamente tú no vas a ser menos que ellos. Y te voy a pedir que hagas de reclutador, al más estilo yankee, de reclutador de los gamos. Pero bueno, como no hemos conseguido a nadie de Granada y están los de Málaga, venga, anima a los compañeros a que vayan a los gamos de Málaga. Vale, que una especie de arenga, quieren lo que quieren. Hombre, claro, no, no, vende la bondad de tu UIP para que todos vayan allí y que en el próximo CEM, vamos, tenga que haber un de gaste de puntos porque todo el mundo quiere ir allí. Me tenía que haber subido a mi equipo, seguro que lo hubiese convencido, seguro, porque la verdad que te voy a decir. Bueno, esto ya, como Pedro me ha demandado, lo voy a decir. Yo os animo, os animo a todos, sí que a todos compañeros o futuros compañeros que queráis entrar aquí en la UIP, que si tenéis la posibilidad y algún día os darbaremos, no dudéis en venir a Málaga, porque desde mi experiencia profesional, que son más, bueno, ahora mismo 21 años en la empresa, puedo decir que a nivel personal es una de las unidades, por no decirla mejor, donde tengo una relación fantástica, donde hay un compañerismo excepcional, donde por suerte o por desgracia, más por suerte en este caso, podemos intercalar mucho con los grupos, trabajamos mucho juntos porque se agrega mucha gente de un lado a otro y sí que hay una calidad humana terrible, o sea, quiero decir que aquí sí que el compañerismo se multiplica por 10. No tengo ninguna queja de las demás unidades en las que el compañerismo ha sido bestial también, pero yo aquí sí que es verdad que desde el minuto uno ya me he sentido como en casa y llevo poco con ellos, con el equipo que tengo y la verdad que no son nada más que todo facilidades y da gusto, vamos, desde el jefe de su grupo hasta los policías que tengo, una maravilla. Y la unidad como tal, no puedo decir nada más que se vive fenomenal, que se trabaja muy bien, que hay muy grandes profesionales y que aquí como a nivel profesional vais a crecer mucho y vais a tener experiencias que seguramente vais a recordar toda la vida como me ha pasado a mí y aprovecho para decir que, bueno, que ya lo vuelvo a insistir, yo estuve 10 años en la UCI donde de verdad que es una unidad maravillosa, la primera también y Valencia también. Así que nada, animaros y aquí estaréis y espero que, si no os veo, ojalá que sea que estoy de su inspector ya y ojalá pueda volver. Pues, a ver, yo solo dos apuntes antes de finalizar y despedirte. No te ha hecho falta tirar el chantaje de playa, de la ciudad, de montaña, como hoy esto sale con los Orca. O sea, que solo se habla del aspecto meramente laboral, por lo tanto, estamos más que seguros de que allí es ya acojonante lo que vivís allí, la familia de la quinta UIP, cosa a lo que nos alegramos. Y me vas a permitir, Ares, antes de despedirte, ahora sí, compañero, jefe, me voy a dirigir a todos esos a los que no les gustamos tanto. Obviamente, pues yo creo que ninguno nos verá. Bueno, sí, tenemos algún troll porque al final todo programa que se precie tiene algún troll que nos va dejando mensajitos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo es aquellos que dicen de estudia, no seas policía. Ya veis aquí, estudia, no seas policía. ¿Qué necesidad tiene después de la carrera de más de 20 años estar trabajando y estudiando en la universidad para ser un futuro subinspector? Estudia, no seas policía. Venga, quitaros ese tabú y ese bulo que hoy en día la titulitis también ha llegado a la policía y dentro de nada el tema, el porcentaje de graduados dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad va a ser muy, muy, muy alto. Totalmente, totalmente. Vamos, el que se atreva a decirlo a día de hoy. Estudia que si no vas a ser policía, desde luego tiene un grado de ignorancia y que me lo permita elevado, muy elevado. Porque a día de hoy te puedo decir que gente más preparada que un policía me cuesta conocer mucho por la calle. A ver, gente muy preparada, lógicamente, pero un policía a día de hoy sí que puede tener tanto la sociedad como los que tú dices, gente que no, los haters o lo que sea. Que tengan claro que un policía a día de hoy, aparte de ser un señor educado, correcto, que sabe perfectamente cuál es su trabajo y cuál es su función, a día de hoy son gente muy, pero que muy preparada. Y a mí me enorgullece ver a las nuevas generaciones porque no solo nos arrastran a los demás, sino que son un escaparate de decir, yo también quiero estar preparado. Y al final la policía, si tú eres una persona dinámica, que tienes ganas y que tienes ambición, vas a seguir progresando siempre. Te va a dar esa posibilidad. Puedes seguir haciendo cursos, puedes seguir estudiando. Y la mayoría, un porcentaje muy elevado, estamos muy preparados. Y me incluyo porque yo al final, mira, estoy ahora con un grado con 42 años que tengo. Y no voy a dejar de seguir formándome. Y puedo decir que de verdad que las generaciones que vienen, ya aparte de venir con la titulitis que tú bien dices, vienen muy preparados, tanto social como educacionalmente. Son gente que llevan una estructura de vida y un saber estar que comporta, vamos, que la gente debe sentirse orgullosa de su policía. Al revés de cuando, a mí me entristece cuando no es que un policía es verdad que una mala actuación de una persona. Y malos antidisturbios. Claro, nosotros tenemos la labor fea esa que decimos, pero claro, también tenemos luego otras labores bonitas porque eso no sale tanto. Es cuando colaboramos en grandes calamidades o en algún evento que hay una circunstancia negativa, nosotros también estamos ahí. No pasa nada. Asumimos parte como nuestra, que es verdad, que es la parte un poco fea, que es la represiva de la policía, los antidisturbios. Pero como todo eso, también me entristece porque dentro de la policía hay gente que nos ve un poco a los antidisturbios como más, no sé cómo especificar la palabra, pues tampoco quiero utilizar ninguna, pero sí que... Es que no merece ni la pena, no merece ni la pena. A mí me parece un poco ridículo. Yo les invitaría un poco a que conociesen gente y cuando tengan una charla o dialoguen, porque a mí me ha pasado que yo a lo mejor sin estar de uniforme o me he puesto a hablar con alguien y no saben ni que era policía ni antidisturbios y se han quedado alucinados. No, hostia, pues no me... Pero no, yo, o sea, hay un montón de compañeros que te sentían para bien porque son gente súper preparada, educada, correcta y que no... Que problemas, problemas tenemos todo el mundo, pero somos personas. Y yo, vamos, desde luego, si hay algún hater de eso, tú me lo mandas, Pedro, que yo le doy una charla y le cambie un poco el concepto. Totalmente, pues para Málaga que lo enviaremos y que vea la voz de la ciudad y sobre todo de la quinta UIP. Ares, oficial, ha sido un auténtico placer, un auténtico honor este ratito de charla que nos has dado, en lo cual hemos podido conocer tu unidad y a gente tan excepcional como tú que compone los gamos de Málaga. Un abrazo y hasta la próxima. Como vosotros siempre, muchas gracias. Un saludo. Un saludo.